Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es así, muchísimas gracias por darle click a el video. Como se dieron cuenta en el título el día de hoy, les traigo la reseña de las pestañas de la marca de Pink Up que pues son nuevas, es la primera vez, es un nuevo lanzamiento, es la primera vez que están haciendo pues este tipo de lanzamiento de pestañas la verdad si hacía falta porque pues si tienen bastantes cosas hasta skin care, entonces si hacía falta pues una línea de pestañas no recuerdo cuántas son, creo que son como 12 o 15 o hasta más yo solo estuve comprando 3 modelos y lo que me llamó la atención, bueno una de las cosas que me llamó la atención fue que tienen nombres de princesas, yo estuve escogiendo este modelo que se llama Ana que vean la cajita, primero les voy a mostrar la cajita y luego ya les muestro los modelos viene en un empaque de cartón, la cajita es de cartón y esto de aquí es de plástico trae su cordoncito, en la parte de acá arriba viene la marca Pink Up en la parte de acá abajo dice 3D, a ver lo voy a ver por acá porque pues no alcanzo a ver dice 3D, falso mink que son flexibles, suaves y que son libre de crueldad animal en la parte de acá de otro lado pues viene igual 3D y acá igual que es libre de crueldad animal me gusta mucho el empaque, se me hace muy lindo en la parte de enfrente pues viene Pink Up 3D en la parte de atrás viene información sobre las pestañas viene pues la explicación de que son 100% cabello sintético y pues que se adaptan perfectamente a la forma de los ojos también dice el método de aplicación viene en español y en inglés pues el código de barras que expiran en 48 meses fíjense que nunca había visto que unas pestañas tuvieran pues en el empaque la caducidad ahora estas pestañas que están haciendo últimamente pues son reusables vamos a ver cuánto nos van a durar yo sí soy mucho de usar pestañas postizas y bueno, tiene un cordoncito que es el que se jala y así es como viene el empaque por dentro me gustó mucho, vean la cajita es en color rosa no trae absolutamente nada en la parte de atrás solamente pues esto que les había mostrado y al fondo de lo que es el empaque se puede retirar el plastiquito viene el logo de la marca que se me hace muy 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 lindo todo el empaque porque pues la marca se conoce por estos tonos como rositas un rosita bajito y bueno, el diseño es este lo voy a estar colocando en la cajita para que lo alcancen a ver bien este es el primero que les voy a mostrar que se llama Ana quise comprar pestañas pues que estén no tan naturales porque no son muy naturales pero que se noten naturales pero que tal se alcancen a ver para que me entiendan porque hay unas pestañas demasiado chiquitas que siento que a mí no se me llegan a notar mucho viene pues son como que todas iguales pero el pelito se me hace muy lindo no se ve como de ese pelo que se ve falso así como que brilla y está súper súper suavecito me gusta me gusta mucho me voy a estar colocando los tres modelos para que vean cómo es que se ve pero se los voy a mostrar primero el otro modelo es jazmín que jazmín es mi princesa favorita y vean esa sí es un poquito más tupido las pestañas están más tupiditas me gusta bastante que se vean así como más tupidas me gusta más este diseño y las veo también como más despeinaditas estas se alcanzan a ver como de un poquito como que entre pequeñas y grandes y así como la formita como de triángulo no sé si me explico vean están bastante bonitas me gustan mucho las últimas son estas que son en el estilo Mérida 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 sí y estas sí son así el diseño de pequeño a grande vean están muy 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 bonitas y es que la verdad me llamaron bastante la atención porque el cabello como les digo no se ve nada brilloso de esas pestañas que se ven bien falsas obviamente se va a notar que trae pestañas postizas pero pues este tipo de cabello hace ver como que no sea tan notorio que traigas esas pestañas brillosas falsas que no me gusta como se ven el precio el precio de estas pestañas fueron de 100 pesos estas pestañas yo las estuve comprando en mi ciudad en una tienda que se llama Cosméticos al Mayoreo a mí se me hicieron un poco elevado el precio pero busqué el costo en la página y están un poquito más caras siento que pues la calidad está bien al precio pero si puedes encontrar pestañas un poquito más económicas y pues en la calidad pues ahí se dan pero si son muy bonitas si he comprado pestañas más más costosas para hacer cabello pues sintético pues si están como que costositas porque las que llegan a estar más caras pues son las que son de cabello natural pero me agrada que sean pues libres de crueldad animal así que voy a estar comenzando con el estilo Mérida vamos a ver que no vaya a romper las pestañas porque me ha pasado que las llego a sacar y se me rompen lo que voy a hacer es sacarla de en medio ahí está retirándola poco a poquito y así es como se ve la pestaña siento que están como bien tengo miedo que se rompan como bien delgaditas o sea me gusta se ve muy bonito el diseño me gusta bastante yo siempre quito el piquito de la parte de afuera y también un poquito de adentro porque si trae como el piquito vean aquí en la parte del lagrimal luego si no le quito ese exceso me empieza a calar muy feo aquí a ver entonces déjenme las recorto aplico el pegamento y ahorita les enseño ya las estuve recortando y ya me la medí y siento que no es necesario como cortar de más siento que si me queda a la medida siempre es importante que cuando vayas a utilizar por primera vez una pestaña postiza o sea que sean nuevas pues que te la midas a tu ojo para que veas si no hay exceso vean me voy a estar aquí midiendo siento que está bien no no es necesario recortar en la parte de acá yo el pegamento que utilizo es de la marca Duo es el libre de látex y voy a estar colocando así en la varita aquí en la parte de arriba yo lo que hago es esperar unos segunditos ahorita yo creo que si se va a secar un poquito más rápido el pegamento porque tengo un ventilador prendido entonces pues hay aire y se puede secar un poquito más rápido el pegamento es importante que le den forma a la pestaña a mi me gusta hacerlo de esta manera para que no esté así como recta y que se adapte mejor al ojo a mi me gusta aplicar las pestañas con una pinzita yo utilizo estas que son para sacar la ceja y tengo estas que me regaló una amiga que le compré unas pestañas pero estas no sé por qué no me acomodo estas son especialmente para pegar las pestañas entonces la voy a estar colocando ahí ya la coloqué creo que si está bien colocada es que se me secó de más el pegamento vean cómo cambia el ojo con una pestaña postiza y sin pestaña ojo que yo tengo bien poquitas pestañas entonces ni se me notan que traigo puro rimel pero no manchen se ven muy bonitas me gustan cómo se ven que siento que me falta pegarla de acá de este lado esta de acá yo creo que se va a pegar mejor ya logré pegarme las dos espero que se vean bien pegadas me gusta que la varita esté muy delgadita y eso me agrada bastante no traigo el delineado hacia acá no lo traigo todo por completo solamente me hice la colita es lo único que me ha estado gustando hacer vean qué bonito el diseño ustedes qué creen este es el estilo mérida voy a hacer así como un acercamiento para que las alcancen a ver a ver si se ve bien que no se ven todas mal pegadas me gusta bastante este estilo según yo escogí unos diseños muy más naturales no muy naturales ¿verdad? pero se ve bonito no las siento tan grandes se ven lindas me gusta cómo se ve estas las utilizaría como para un maquillaje más sencillo así como ahora solamente traigo un poquito de sombra y iluminador bueno no iluminador un poquito de unas sombras satinadas se ven bonitas este estilo de pestañas me gusta que sean de pequeñas a grandes siento que hace el estilo como que de ojos como más rasgaditos se puede decir de alguna manera me gustan se ven lindas y ustedes dirán ¿cómo ves que compraste pestañas postizas y ya tienes bastantes? pues es que yo las quería amigos desde hace tiempo que yo vi este lanzamiento de tener que unas 2-3 semanas no sé si más o menos pero yo quería estas pestañas desde que la vi y Pink Up es una marca que me ha gustado bastante así que tenía que probarlas y la verdad me gustaron bastante son diseños muy muy bonitos me gusta que se sienten bien sobesitas bueno este es el estilo Mérida vamos a pasar al estilo Ana que este si es un poquito pues más grande siento que se va a ver más grande que estas a lo mejor a lo mejor están más grandes estas Mérida ok voy a sacarlas igual voy a aplicar pegamento y ahorita regreso con las pestañas ya aplicadas para no alargar más este video oigan algo que quería comentar es que si es bastante fácil de sacarlos las pestañas creí que iba a ser más complicado porque a veces están demasiado pegadas al empaque y es cuando uno batalla y comienza como a romperlas en la parte del medio que es de la forma que yo siempre las saco en la parte del medio pero pues siempre es con mucho cuidado he batallado muchísimo en pegar las pestañas no sé por qué hice el colmo cuando tengo que grabar este video de pestañas y batallar con las pestañas me dio yo que casi siento que no se ven bien colocadas bueno el diseño es bonito si es más natural que el Merida siento que sí si es más natural aunque si son larguitas vean se notan pero no son tan al extremo porque hay pestañas muy muy largas se ven bonitas también este es un estilo que sí podría utilizar con un solo delineado y se ven bien bueno cualquier pestaña puedes utilizar con un delineado pero hay pestañas a pestañas de verdad porque las de demasiado largas como que bueno no es mi estilo las que son bastante dramáticas me gusta para maquillajes pues más coloridos un poco más dramáticos vaya a la redundancia bueno también me gustaron bastante vean si son algo larguitas me gusta que estén como enchinaditas pero no tan al extremo porque hay unas que están demasiado al extremo enchinadas no pesa no se sienten nada si ustedes son unas personas que no están acostumbradas a utilizar pestañas postizas pues estas están bastante cómodas algo que les quería mencionar es de que estas pestañas a lo mejor las puedes encontrar en alguna tienda más económicas porque pues hay tiendas donde sí las dan bastante más económicas porque vi en una tienda de Monterrey que se llama Guadalupana Cosmetics Cosméticos o Cosmetics bueno Guadalupana y creo que ahí estaban en el mayoreo 70 pesos o algo así entonces están súper buen costo aunque si están todavía como que un poquito elevadas yo estoy acostumbrada a utilizar pestañas de costos como de 50 pesos 40 o sea que son las de Google Lashes que siempre estoy utilizando y de Amouros pero estas me han gustado la calidad es buena para el precio están bien y sobre todo pues el empaque está muy bonito que a veces es lo que cuesta más el empaque voy a estar colocando por último jazmín que son las que están más tupiditas ahorita regreso ok ya regresé estas creo que sí están más dramáticas que las anteriores me gustan más estas pestañas que están más tupidas creí que se iban a ver un poquito más naturales existe un unas es como como si fuera un enchinador han de cuenta que es esto pero viene como les explicaré por aquí les voy a estar dejando una imagen y eso ayuda a pegar bien tu pestaña entre la pestaña postiza y la natural me hace falta uno de esos porque también puedes hacerlo con estos pero no esto es como está más grande y abarca así todo esto que ahorita la verdad siento que estas pestañas postizas los tres modelos me los pegué muy bueno el punto es de que vieran cómo se ven los modelos me gusta bastante también este modelo la verdad para como para el día a día utilizaría el estilo de Ana me gustó más que es como es un poquito más natural que Mérida y el de jazmín este jazmín está bonito si está grande yo creí que se iban a ver más chiquitas y había más chiquitas y no compré por eso mismo de que a veces siento que no se nota se notan más mis pestañas naturales y eso que están bien pequeñitas pero están bonitas me gustaron se ven muy lindas déjenme en los comentarios cuál estilo fue el que les gustó más me agradó mucho los nombres que tengan pues de princesas el empaque también me gustó bastante la verdad siento que está bonito y para el precio pues también está bien 100 pesos pues hay más pestañas más económicas y si hay más la calidad yo creo que si desquita si se dice así los 100 pesos siento que sí porque están bien suavecitas y la varita como les menciono no se siente nada así pesada porque hay algunas que la tienen más gruesa y no me gusta cómo se ve y vean aparte de que no tengo y como no me delineé por completo siento que se ven bien o sea no se me acomodaron bastante bien entonces se ven lindas me gusta cómo se ven estuve recortando todas las pestañas del extremo de la esquina del lagrimal y de la esquina del ojo lo hice con todos porque si traían un poquito más largas unas en el lagrimal y otras más acá esto yo lo hago para que pues no me moleste porque después cuando no quito el exceso si empieza a picar muy feo el ojo también a mí me gusta mucho aplicar un lápiz de alineador en la parte de acá arriba pues para que no se vea como el espacio entre la pestaña postiza y natural y por eso pues es mejor pegar las pestañas como que bien pegaditas pues a la línea que ahorita la verdad ni me quedaron muy bien pegadas no sé si se alcancé a ver aquí se ve como un espacio donde no me coloqué muy bien el delineado negro pues bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado este video la verdad batallé bastante en pegarlas pero es por no sé por qué si yo casi no batallo en pegarme las pestañas es el colmo grabo un video de pestañas y batallo bastante en pegarlas y hasta siento que ni se ven bien pegadas pero pues la intención es demostrarse las pestañas como es que se veían puestas veían más grandes y están más pequeñas yo tengo un ojo grande entonces pues aquí en el empaque dice que es para cualquier forma de ojos porque hay pestañas que favorecen más a ojos pequeños como la de Ana que comienza de pequeño a grande esa le favorece a los ojos más pequeñitos yo al tener ojos grandes yo siento que me favorece cualquier tipo de pestaña yo siempre le pongo de cualquier tipo de pestaña pero si es importante medirlas como se los había mencionado para que no pase de que se te dan tus ojos caídos yo a ninguna les recorté como que de las orillas porque siento que no es necesario pero ha habido ocasiones donde si les recorto porque si se ven los ojos como más caídos o a veces que están más grandes las pestañas que tienen más cabellito o pesan un poquito más se ven los ojos como que así de esta manera entonces estas si se sienten súper súper ligeritas me gustó la calidad y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y si es así regálenme un me gusta no olviden de comentarlo lo que ustedes quieran y pues ya sin más que decir nos vemos en un siguiente video adiós